¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardo muy pesado y difíciles de llevar y lo echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filiterias y las franjas del manto. Le agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Le gusta que los saluden en la plaza y que la gente lo llame maestro. Ustedes, en cambio, no dejen que lo llamen maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos invita, siguiendo la ola del Evangelio de ayer, a vivir el sentido pleno de la regla, de la ley, de la norma, y aplicarlo, pero en el sentido de la misericordia. No con la ley del embundo, ancho para mí, estrecho para los demás, sino con la profundidad de la acción renovadora y purificadora del Evangelio. El Señor nos llama entonces a ver qué es lo que nosotros podemos hacer en esta realidad del camino de la conversión. Como siempre, el Señor usa en términos comparativos, no solo el sentido del hombre que está en la búsqueda de Dios y el que no está en la búsqueda de Dios, sino entre el hombre que supuestamente conoce a Dios, porque conoce la ley, la pratica, pero la aplica a su manera. Y lo que significaría aplicar y vivir la ley, pero desde una manera amplia, desde una manera de la comunión, que no excluye, sino incluye. Porque es el sentido, cómo incluir a todos, buenos y malos, en el camino de la verdad, en el camino de la misericordia, en el camino de la caridad. Se refiere específicamente a los escribas y fariseos. Ellos se dejan llevar por la aplicación de la ley y en eso buscan y tratan de cumplir. Pero cuando a esa ley le agregan esas normas, que en el fondo lo que quieren es prácticamente destruir el sentido de la ley, que es la misericordia, que es no rechazar al hermano, sino incluir al hermano, se equivocan, porque ellos le ponen pesados fardos a los demás, le ponen mucha condición. ¿Cuántas veces nosotros a los demás le ponemos condiciones muy fuertes para que puedan vivir en el camino de la verdad? En la verdad de ti mismo, en la verdad de ellos, en la verdad de todos, en la verdad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos, como los fariseos y los escribas, caemos en la tentación de aplicar condiciones severas para juzgar al otro y la actuación del otro? Y no nos damos cuenta que el Señor nos llama a otra actitud, a otra conducta. Es decir, ser una persona que sea coherente, la coherencia del corazón junto con la conciencia y la mente que razona. Nosotros no podemos actuar sin razón, ni tampoco podemos actuar sin corazón, pero es el punto que necesitamos encontrar, el punto es la conciencia. La conciencia es la sede de la moralidad de la persona, porque desde la conciencia el Espíritu nos manda a cómo vivir la ley. Y la ley no es para hacer que nosotros seamos protagonistas de todos los eventos y protagonistas y los primeros actores en la circunstancia, sino la ley a nosotros nos pide actuar y la misericordia nos pide sentir lo que estamos haciendo, porque si yo aprendo a sentir como Dios siente, yo puedo también aprender a tener ese grado de flexibilidad de la caridad, de la flexibilidad en el amor, de la flexibilidad en la misericordia. Y ahí es donde también el Señor nos hace entender algo muy importante. No llamar a nadie padre ni maestro, porque obviamente maestro, ¿qué significa? No tiene más que un maestro, y es él y el Espíritu que lo va guiando. Y no pueden llamar a otro padre, porque ya tienen un padre que es el Padre Celestial. Es decir, no caer en la idolatría del yo, del ego, la egolatría, que entonces mistifica y busca desmeritar el significado y la profundidad de la verdad del Dios Unitrino. Un padre que nos ama, un hijo que da la vida por nosotros, y un espíritu que continuamente se desgasta en enviarnos a nosotros la acción de su amor y misericordia que procede del Padre del Hijo para la transformación de nuestra actitud de conductas, corazón, mente y conciencia. Por eso, al final, el Señor también precisa que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros estamos llamados a no estar echando broma entre uno con los otros para, como dice el Papa, primerear, para ver quién es el primero, el más importante. No, nosotros estamos llamados a ver cómo servir, porque si yo me considero más que los demás, es porque siento que el Señor me llama a dar más que los demás. Y si nos gana a los demás, sí, a mí me parece que no están logrando dar lo mejor de sí mismos. Pero entonces, ¿cómo motivar la acción de los demás basado en toda la circunstancia, dice, de confrontación en el juicio, en el criterio? Bueno, simplemente aprendiendo a dar más de lo que damos y a considerarnos menos de lo que queremos darnos a nosotros mismos. Es decir, vivir esa justicia interior donde en un solo plato está el amor a Dios, el amor al prójimo como a nosotros mismos. El amor es la medida de la circunstancia de la acción misericordiosa. El amor es la forma con la cual aprendemos a servir, porque servir sin amor y sin misericordia implica destruir al otro. Y la última frase, que el mayor dentro de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, nos recuerda la proclamación del Magnífico, del canto de María, cuando ella dice exactamente esa misma palabra, que el Señor humilla al que se enaltece y eleva a los humildes, porque el Señor destruye a los soberbios y hace crecer a los sencillos. La justicia de Dios se manifiesta en esa misericordia de la equidad, de la valoración de cada quien, sin crear diferencia, ni obstrucciones, ni exclusiones. Queridos hermanos, es la invitación al amor en comunión. Comunión que solo en Cristo se puede alcanzar, porque la gracia de la justicia interior y de la equidad, la da justamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz lo dio todo para todos. Y por eso nosotros sabemos que hemos alcanzado la seguridad con Él, que nosotros no podemos, pero Él sí puede. La seguridad de un amor misericordioso que dio su vida por nosotros y la sigue dando por cada uno de nosotros. Que tengan un buen día y con esta pequeña reflexión puedan seguir adelante en el camino de cada momento donde nosotros estamos llamados a vivir la humildad del corazón, la pequeñez del corazón y la grandeza del amor del Señor. Amén.